Ok, buenas tardes amigos, aquí continuando con mi recorrido, ya que he posteado muchos videos, pero nunca de la universidad. Ok, luego de acá me voy a trabajar, trabajo en community hospital, solo tengo como 35-40 pacientes, este es el front lobby de la universidad, aquí son las donde uno estudia, tu área de estudio, aquí tenemos lo que es el Skid Labs, lo que son los laboratorios, este es uno, en el segundo piso está el laboratorio de los LVNs, que son mis laboratorios y bueno, y aquí tenemos el lobby.